Para el dirigente social, el clientelismo no solamente opera en los sectores bajos, en la sociedad, sino también en aquellos que tienen poder, en los sectores altos, y que esto se evidenció en lo que fue el tratamiento fallido de la ley ómnibus. La capacitación es fundamental, y es la capacitación para el trabajo, la educación en valores que te da el trabajo, el trabajo como herramienta para el ascenso social. Es decir, vos te empezás a tener que trabajar esas cosas que te decían, qué sé yo, que viene inclusive de la relación familiar. Siempre decía la importancia que tenía cuando vos pedías una pelota de cuero, qué sé yo, que a mí que me gustaba el fútbol, a tus padres, y te decían, bueno, hay que esperar cuando cobre el aguinaldo, y a lo mejor tenía que esperar seis meses, un año, ¿viste? Y vos esperabas con eso, ¿sí? Cuando cobre el aguinaldo. Y alguna vez una docente me dice, ¡Ah! Pero eso en pedagogía es la estructura de demora que tienen que tener todos los niños. No necesitaba ser docente, vos lo hacías en la vida, ¿viste? Mi madre terminó y ella decía orgullosamente el primero superior, ¿viste? Y con eso ya sabía firmar, leer un poco, ¿viste? Y ella nos decía eso, bueno, esas cosas, digo, cómo vos intervenís con la familia. ¿Por qué? Porque si no también hay una desviación muchas veces que es, se forman ejércitos de capacitadores, y van a los barrios, qué sé yo, hacen la capacitación y se van de un lado a otro. Ahora, enseñan la técnica de soldar, ponele, y soldar, de alguna manera, el que aprenda a soldar puede hacer alguna changa en el barrio, pero hay otras cosas que se enseña, qué sé yo, enseña informática. Ahí ya no tenés la posibilidad de acceder a la relación con la empresa para conseguir el trabajo. Y entonces vos capacitas y te vas. ¿Y cómo haces para enseñarle a esa persona que, cómo tiene que ir vestido, qué cosa tiene que hacer? Nosotros en la Juanita, por ejemplo, a los pibes fundamentalmente le decimos, no pasa nada si estoy yo, vengo yo, o el gerente de cada emprendimiento, qué sé yo, y te ves sentado. Pero vos te haces una empresa y tenés que saltar como un resorte. No digo que no te sientes, sino, pero tenés que saltar como un resorte que te vea que la autoridad de esa persona hace que vos no le faltes el respeto en ese sentido. Bueno, esas cosas hay que enseñar también. No es solamente la cuestión técnica. Y eso los organismos estatales no lo hacen. ¿Por qué? Porque van haciendo como un sector que vive de eso, que vive de la capacitación. Entonces, cuando más capacitación, necesita la gente mejor. Y vos sabés que termina en una doble frustración, porque vos cuando estás desocupado y decís, no tengo oportunidad, no sé salir, qué sé yo, es como que te la bancás. Estás frustrado. Pero viene alguien, te enseña algo, y después te agarra una gran culpa, pero vino y me enseñaron, y al final no sirvo para nada, y terminás en la lona, sin ganas de salir a hacer nada.